Bueno, bueno, señores, lo prometido es deuda. Ustedes saben que nosotros, como siempre hemos sido, somos personas responsables y siempre cuando decimos que vamos a hacer algo, nosotros es porque nosotros tenemos, tenemos esa responsabilidad sin esperar nada a cambio. Yo le prometí a la amiga Almita que le vamos a ayudar con las burlas de cemento y con sus pisos. Pero hoy damos un gran paso, hoy damos un gran paso y mañana o pasado se le va a echar el piso a Alma. Agradecer sinceramente a todos los que miran nuestros videos porque a través de las vistas nosotros hemos sacado un presupuesto para echarle el piso a Alma. Y hoy venimos con buenas noticias, nada de bla bla, nada de andar pidiendo, nada de nada, sino que nosotros decimos vamos a ayudarle a Alma. Si alguien quiere ayudarle a Alma con los bloques más adelante, pues bienvenido. Pero por el momento yo le prometí a Alma el cemento, la arena y la mano de obra y que le íbamos a echar el piso. Hoy se han entregado las siete bolas de cemento que Alma ocupa y ahorita en camino viene, miren, viene la arena ya, miren. Viene la arena y gracias a todos los que miran nuestros videos y gracias a ustedes es posible. Miren, viene llegando la arena, ahí está Almita, miren, llegó ya la arena papá y mañana comenzamos a echar el piso de Almita. Vamos para adelante, miren. Miren, ahí va, miren, llegó la arena papá, llegó la arena, ¿cómo se siente Almita? Vamos ahí, enfoque de Almita. Miren, ahí está también la arena. Alma, ¿cómo se siente Almita? Pues yo alegre, feliz y gracias a todos, ¿verdad? Los que lo, bueno, ayudan a Yelby y pues me siento alegre. Hoy es una realidad, usted ya quería ese piso. Yo le dije, nada de paja, yo le voy a echar el piso y hoy, miren, vengan para acá porque viene el Jondín. Hoy de parte del equipo de Yelby y del Cid vamos a echarle su piso mañana pasado. Gracias a Dios. Yo saqué un presupuesto para pagarle la mano de obra y la arena, pero yo quiero que usted también me muestre, bueno, vamos primero a esperar, vengan para acá. Vamos a esperar, vengan acá, agárrenme aquí. Agárrenme aquí, brother. Pongas ahí Almita. Ahí, ahí. Bueno, agradecer a los que miran nuestros videos, que gracias a la pista del canal Almita, usted se ha ganado, jefe, de esos videos que nos ha dado. Yo sé que no solo el piso me, yo no sé. ¿Tiene fe usted? Sí, yo tengo fe en Dios, que no solo el piso va a ser, no que va a ser un cuarto, ya se sabe cómo, ¿verdad? Pero la bendición viene de arriba y viene de las personas que miran nuestros videos. Lleguemos un poquito para que miramos la arena, vengan. Miran nuestros videos, vengan. Llegó la arena, papá. Llegó la arena. Es una realidad, es una realidad. Es una realidad, no es asunto de paja. De política. Así es, porque eso no es de parte de política, no que es de parte del canal. Del canal de hierro. Miren, ahorita, hoy sí va a tener su piso. Sueña con ese piso usted, ¿verdad? Sí. ¡Power Ranger! Ahí estamos, hay contacto. ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Un segundo! Gracias. Que le vaya bien, cuídense. Bueno, miren, ya tenemos la arena, ya tenemos el cemento, que lo vamos a mostrar. Así que vámonos para la zona, porque está peor este sol. Vamos, para acá, de vuelta para acá. ¿Hoy también trajeron el cemento? Sí, ya lo trajeron, ya lo tengo adentro de mi cuarto. Vamos a mostrarles el cemento también. Agradecer a cada una de las personas. Esto se debe a la vista del canal. Así es. Queremos decirle que si alguien quiere ayudar a Alma, Alma va a dar su número para que la puedan llamar. Ella dice que el sueño de ella es tener su cuarto. Sí, así es. De bloque, porque ella vive en condiciones no agradables, con ese sim, pues, y con ese alucin. Entonces, nosotros vamos a empezar la campaña, primero nosotros, porque hay que darle ejemplo primero uno. Sí, así es. Primero uno, nosotros damos el ejemplo con el cemento y la arena, que vamos a ayudarle a Alma. Alma, si más adelante tenemos propuestas, vamos a ir comprando bloques. Pero si usted quiere apoyar a Alma, Alma dé su número para que la puedan llamar. Sí, pero no se lo sabe de memoria. ¿No se lo sabe de memoria? Bueno, ya lo vamos a ir a averiguar entonces, porque no se lo sabe de memoria, dice. Pero, Alma, ¿cómo se siente? ¿No esperaba esto, que tan rápido? No, no esperaba, fíjese esto, tan, tan ligero, pues, sí, pero gracias a Dios que usted es una persona que no es de casaca, usted no va a andar esperando un año, dos años, tres años, tres años. No, yo esperando que la gente me ayude, yo de, bueno, de las vistas, pues, de las vistas que produce en el canal, hacemos obras. Sí, de las vistas usted ayuda a sus personajes que usted tiene, pues, porque no solo a uno. Sí, vamos, sí, somos varios, vamos a enseñarles en las bolsas de cemento, para que vean que no es casaca. Ahí está José, José, está Nere, porque ya, bueno, el hijo de Mauda, venga, el hijo de Mauda me dijo que con una yonvilada, a busca. Y vamos a hablar con Nere, entonces, por acá, miren, estas son las condiciones que vive Alma, eh. Alma quiere hacer su casita, ¿va, Bochito? Sí, sí. De bloques, por lo menos unos 400, 500 bloques, pues. Creo que por ahí va, no. Unos 600, unos 600, se hace un cuartito, miren. Las condiciones Alma, Alma es una madre soltera, y por acá, vamos a mostrar el cemento, miren. Pájame, vamos a mostrar el cemento, enseñanos el cemento Alma. Están las... Las siete bolas, acuérdala, miren. Aquí hay tres, tres, seis, siete. Siete bolas de cemento. Sí. Yo solo quiero que usted le dé gracias a los que miran los videos, porque gracias a las vistas. Bueno, mil gracias a todos que miran nuestros videos y pues ahí que Dios los siga bendiciendo y primeramente Dios que los sigan ayudando, ¿me entiendes? Porque solo piso, no necesito yo. Ustedes ya están viendo las condiciones que yo vivo. Yo necesito muchas cosas, no es el piso. Yo necesito mi... bueno, sueño con tener mi cuartito de bloques. Miren como vive Alma, vamos a mostrarle un poco, miren, Alma poco a poco, miren. Aquí nosotros vamos a comenzar una campaña de parte del canal, ya vamos a echar el dinero, el piso, perdón, y más adelante podemos ir comprando bloques poco a poco, pero si ustedes quieren apoyar, traiganme el número de Alma, Alma es un número, ¿quieren apoyar a Almita? Almita va a dar su número, ¿verdad Almita? Sí, a mí. Almita es una mujer luchadora, no tiene vicios. No, yo no tengo asunto de ningún vicio. Sí. Sí, vámonos para acá entonces, ahí están las bolas de cemento. Agradecidos, damele el teléfono ahí a tu mami para que busque el WhatsApp, o tú lo tienes ahí. ¿Cuál es el número? Vamos a ver. ¿Agradecida, Alma? Sí. Buena sorpresa le hemos traído. Agradecida con Dios y con usted y con nuestros personajes que ellos miran nuestros videos. Los suscriptores. Sí, los suscriptores ahí, mil gracias. Sí, mil bendiciones para cada uno que están haciendo mis sueños realidad, pues. El número de Alma es 94-16-65-11. Aclaramos, este número es para que usted pueda ayudarle a Alma, ¿verdad? Sí, sí. Porque hay hombres que le llaman para molestar. No, 24-16-65-11, este es el número para que ustedes puedan llamar con Alma. Venga, grabenme aquí, vamos a irnos por acá. Venga, para calma, vamos acá entonces, miren. El sueño de Almita es, porque no todo es entretenimiento, el sueño de Almita es tener su cuarto y para el niño, miren el niño, venga, miren, ella tiene sus pequeñitos, venga. Ellos son los niños de Alma, miren, miren, los dos pequeños, los otros dos grandes andan trabajando, miren. Ellos sueñan con tener bajo Chito su casita de bloque. ¿Le gustaría a usted? Sí. ¿Qué le gustaría a usted que su casita no fuera de esto? ¿Fuera de bloque? ¿Fuera de bloque? Sí. ¿Por qué, Jochito? Muy caliente. Miren, a ellos es que vamos a apoyarles, entonces la campaña que nosotros estamos haciendo es, vamos a hacerle realidad el cuarto Almita, no sé cuánto tiempo nos va a costar, pero yo sé que si hay personas que se quieren unir al cuarto de Alma, van a ser bienvenidos, ¿va? Así es. Así que vamos a empezar primero con el piso, porque el piso igual se puede echar y no hay problema, luego se ponen los bloques y no hay problema. Sí, así es. Sí. Alma, entonces, dígale a todos los que están viendo que usted siempre ha querido, le ha costado con esfuerzo compro este solar, va? Sí, con esfuerzo yo tengo aquí mi solarcito y con esfuerzo también tengo este cuartito de lámina, no solo este, tengo uno que tengo dos. Este el otro, enfóqueme el otro ya. Tengo este. Es de los muchachos grandes, va? Sí. Entonces, amigos, ustedes que miran a Alma y que les gusta Alma los videos que ella hace, unámonos todos y apoyemos a Alma. Yo le prometí a ella ahorita el piso y lo vamos a hacer y vamos a ver más adelante y le apoyamos entonces con su casita, con su cuarto. Así es, sí, porque necesito mi cuartito de bloques. Sueño con tener mi cuarto de bloques. Sí. Sí, pero yo sé que se va a hacer realidad ese sueño. Sí, poco a poco. Poco a poco, pero ahí va. Sí. Y ahí vamos a ir. Sí. Y mil gracias otra vez a los, a los suscriptores que miran nuestros videos y mil gracias y mil bendiciones por lo que están haciendo y por lo que van a seguir haciendo. Sí, agradecer a cada uno de ustedes, mucha gente nos ha escrito en Facebook, más que todo hombres que quieren el número de Alma, espero que ustedes el número lo quieran para ayudarle a Alma. Sí. Y si hay alguien que está, pues está, como quien dice, interesado en Alma, que sea de verdad, Alma, porque usted no está para jugar con nadie, que juegue con su destino. No, yo no estoy para jugar con nadie, ni que nadie juegue conmigo, porque si yo di mi número ahí es para que me ayuden, no es para que me estén mandando chavacanadas. Ni pidiéndole fotos ni videos. Ni pidiéndome chavacanadas, porque yo no soy mujer de esas. Que es mujer seria. Y yo les voy a mandar fotos de mi cuerpo desnuda, tampoco de eso, que no le esperen de mí, porque no hago eso. Bueno, así que a la gente que quiere ayudar a Alma, miren, Alma necesita mucho, así que esperemos que algunos se unan a este proyecto que queremos iniciar, poco a poco. Con el canal. Sí. Pero si hay aportadores que quieren ayudar, pues serán bienvenidos, lo pueden canalizar con Alma o lo pueden canalizar conmigo, como ustedes quieran. El número de días ya aparece. Sí. Lo único que queremos, Alma, un día es que usted tenga su cuarto. Sí, sí. Y el día de mañana ya no estemos ustedes y apuche este cuarto lo hicimos primeramente por Dios y por los amigos de Yelby o por Yelby. Sí, sí. ¿Entiendes? Porque yo sé que usted es una mujer, es una mujer seria. Sí, sí. Y que es firme con las cosas que le ayudan y por eso es que nosotros hemos tenido. No, yo como se acuerda, yo se lo dije a usted en aquella casa. Ajá. Yo se lo dije a usted. Vengan para acá para que no me huyen, hermano. Vengan. Yo se lo dije a usted. Ajá. Que si usted me apoyaba a mí, que yo necesito porque usted sabe, solo el piso yo no necesito. Usted mira las condiciones que yo vivo. Sí, correcto, sí. Y entonces yo no solo piso, necesito, yo necesito muchas cosas. Así es, así es. Y entonces usted me dijo, sí, las personas que están firmes conmigo, yo les voy a ayudar. Y usted me dijo que me iba a ayudar. Sí. Y aquí está, que no es un hombre de mentiras, usted es un hombre de palabras. No, yo le dije, yo le dije a usted, deme chance, yo empezando este mes de octubre, comenzamos y vamos a hablar ahorita con Roger. Y poco a poco, sí, poco a poco vamos a ir avanzando, Alma. Sí. Poco a poco. Se compran 5 bloques, 10 bloques, 20 bloques, de repente tenemos los 600. Sí. Poco a poco, porque lo importante es los materiales, los bloques no se arruinan, se pueden ir comprando. Sí, así es. Sí. Entonces, amigo, aquí está Alma, hoy un video totalmente diferente, Alma sorprendida, porque hemos venido a traerle la sorpresa que ya Alma va a tener su piso. Y si Dios sigue bendiciéndonos, vamos a ir comprando bloques, bloque por bloque, hasta que Alma tenga su cuartito, que es lo que queremos hacer. Así que saludos a todos. Saludos a todos, mil gracias. Ok, saludos. Gracias. Gracias.